Si lo hicisteis digan que nadie se puede llegar a chupar el codo Yo puedo desde hace un montón de tiempo y sigo pudiéndolo hacer, mira O sea, estoy harto, por favor No sé, oye, me lleváis a un programa o algo, pero ya O sea, que yo puedo, yo puedo Es muy fácil, te pones esto, esto es para atrás y te lo chupas